Hola de nuevo, amigos de Youtube, soy su amiga, Ariana X, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes, un anime que me encanta mucho, y del cual, soy una gran fanática, se trata de, Retikure, muchos y, muchas lo deben conocer, lo interesante, y encantador de este anime, no solo son, los personajes, que son chicas muy lindas, sino por los coloridos, y diversos trajes que usan, en cada temporada, de este anime, me pedí a verse, que trate de conseguir una figura para mi, pero como el esta ocupado, creo que ser yo, la que lo pida, y en cuanto la tenga, se las mostraré, bueno regresando al anime, lo mas lindo son las pequeñas mascotas, que acompañan a las protagonistas, son tan lindos, y adorables, que solo verlos, me dan ganas de tener uno, y abrazarlo, y apachirarlos, y apapacharlo, y bueno mejor comienzo con el video, bueno como dirían las demas, corralillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!